Al minuto iba a llegar esta jugada, un pase encortada, la falla de Ribadero, la pelota le queda a Guillermo Acosta. Mete la diagonal Leandro González, gambetea al arquero Urray y lo ve llegar por el segundo al propio Guillermo Acosta que abría el marcador a pocos segundos del minuto. Penal de Luquetti sobre Marinucci, se la había llevado con un poco de suerte Marinucci pegándole en la espalda y Botino de penal, al igual que contra Ferro en las dos ocasiones, convertía el cuarto gol en el campeonato Gastón Botino y el 1 a 1. Pelota cruzada de Mosca, se confunde Mieres que quiere amortiguar, lo habilita Botino que lo va a ver llegar a Sánchez intenta controlar, pega en el colombiano Julio, le devuelve el balón y sin que toque el piso, convierte el 2 a 1 parcial. Romat, que ve allí a Molina, lo ve llegar a Leandro González por la izquierda, engancha hacia adentro y define con Rosca el segundo palo de Leandro González y el 2 a 2 final de un empate lindo, importante partido.